Música Hola, soy Joana Saffie. Bienvenidos a Cuenta la Receta. Cocinar delicioso puede ser fácil y no necesitas ser un chef para lograrlo. Voy a mostrarte recetas simples de sabores emocionantes. Todo con ingredientes fáciles de conseguir. Y ahora les voy a enseñar cómo hacer una cazuela de pollo con zucchini. Y la vamos a acompañar con un arroz simple, sencillo, pero delicioso, acompañado de garbanzos. Vamos a ver. Ya estamos listos, es miércoles. Y ahora vamos a ver cómo vamos a preparar esta comida tan deliciosa, tan casera, al mismo tiempo tan rápida, tan práctica y económica. Y súper abundante. Y lo que me encanta de esta receta es que la podemos preparar con anticipación. Congela súper bien esta cazuela de pollo con zucchini. La podemos preparar y dejar lista solo para meter en el horno. Y el día que usted tenga un apuro o no tenga tiempo, viene del trabajo, la saca de la refri y ¡flum! Al horno, 30 minutos, 380 grados y listo. Y como lo vamos a acompañar con un arroz, yo quiero iniciar poniendo el arroz en la arrocera. Ahora, las arroceras son una manera súper práctica de hacer el arroz, porque lo ponemos y nos despreocupamos hasta que ya esté listo. Ella solita apaga el fuego, entonces el arroz ni se nos va a quemar, ni se nos va a pegar y todo va a estar bien. Vamos a empezar primero colocando media taza de arroz en nuestra arrocera. Y lo único que le voy a agregar a este arroz es un poquito de sal y ajo, dos dientes de ajo. Voy a colocar la sal, encendemos la arrocera, lo vamos a tapar mientras le colocamos los dientitos de ajo. No hay necesidad de sofreírlo si vamos a utilizar la arrocera. Ahora, súper prácticas, una buena inversión. Vamos a agregarle dos dientecitos de ajo. Lo machacamos para que sea más fácil de pelar. Bien picadito. Y a este arroz le voy a agregar garbanzo, porque como la cazuela de pollo con zucchini no tiene carbohidratos, no tiene nada de carbohidratos más que los vegetales. Entonces, podemos agregar el garbanzo al arroz. Va a ser una buena adición. Le va a dar un poquito más de textura. Y pues de esa manera también lo podemos variar. Ahí está. Lo dejamos ahí solito y él solito se va a cocinar. Vamos a continuar con las pechugas de pollo. Yo tengo aquí dos pechugas de pollo. Y lo que voy a hacer es, ya las tengo lavadas en limón. Lo que voy a hacer es cortarlas en trozos. No voy a poner trozos muy pequeños. Son trozos grandes. Más o menos como para un bocado. Le vamos a poner sal y pimienta. Y lo vamos a sofreír. Lo vamos a saltear. Antes de colocarlo en la cazuela. Yo lo voy a hacer al horno. A mí me gusta usar mucho el horno para cocinar. Pero si usted no tiene horno en casa. Puede incorporar toda la receta a la misma sartén. A donde va a saltear el pollo. Y le sale, es prácticamente lo mismo. Cambia un poco la textura del plato. Pero perfectamente lo puede hacer. Yo ya tengo mi sartén caliente. Le voy a agregar unos giritos de oliva extra virgen. Y luego vamos a incorporar este pollo en el fuego. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta. A mí me gusta usar siempre el molino de pimienta. Porque el efecto es diferente. Se sueltan todos los aromas de la pimienta. Todo el sabor de la pimienta es mejor. Hacerlo de esta manera. No tienen que quedar bien cocidos nuestros trocitos de pollo. Porque recuerde que lo vamos a poner al horno. Pero si es necesario que lo coloquen un poquito de aceite. Para que se doren. Para que agarren color. Y como son trozos pequeños. Este proceso va a ser súper rápido. Y usted tiene que estar bien buzo. De que no se le vayan a recocer. Que no se le vayan a quemar. Vamos a colocarlo por aquí. Y vamos a tomar otra tabla. Y otro cuchillo para comenzar con nuestros zucchinis. Vamos a cortar los zucchinis de esta manera. Ustedes saben que el zucchini no es en realidad un vegetal. Es una fruta. Aunque no parezcan. Todas las calabazas son una fruta. Y no tenemos que pelarlas. La cáscara está llena de nutrientes. Y es delgadita y es deliciosa. Yo siempre trato de consumirla. Nunca los pelo. Son una excelente opción para sustituir la papa. O incluso los espaguetis. Si tienen un cortador. Ustedes han visto los cortadores con los que hacen el mango twist. Las señoras. Perfectamente podemos utilizar uno de esos. Un rallador de mango twist. Que es en realidad técnicamente es un pelador de cáscara de naranja. Para pelar un zucchini de la misma manera. Y lo que nos va a generar es un sustituto de espagueti. Sin pasta. Sin harinas refinadas. Y con todas las bondades del zucchini. Y delicioso. Y le echa la salsita como si fuera una pasta. Y le queda igual. La mente ni cuenta se da. Es delicioso. Otro día lo vamos a hacer. Ahora lo que vamos a hacer es hacer estos trocitos de zucchini. Es un poquito dulcito el zucchini. Y lo vamos a colocar en este bowl. Vamos a ir colocando aquí. Mientras se sofríe el pollo. Voy a seguir cortando mi zucchini. Vamos a un corte y seguimos con esta deliciosa receta. Seguimos en cuenta la receta con esta cazuela de pollo y zucchini. Que estamos acompañando con un arroz con garbanzo. Entonces es el momento de agregar media lata de garbanzos en nuestra arrocera. Y le voy a dejar ir un poquito de ese juguito de los garbanzos. A ese arroz. Y la mitad de la lata. Y no lo ponemos desde el principio porque los garbanzos que vienen en lata pues ya vienen precocidos. Y si no se nos ponen muy aguaditos. Lo mezclamos con el arroz. Y va a ser una excelente combinación para acompañar esta cazuela de pollo con zucchini. Mire ya lo tenemos listo. Ya tenemos el zucchini cortado. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar todos los aderezos. Vamos a poner el pollo que ya tenemos a medio cocer. Junto con nuestro zucchini. Está caliente así que tenemos que tener cuidado con eso. Y aquí le vamos a agregar un cuarto de lata de yogurt. Yo estoy utilizando yogurt pero usted puede utilizar crema o crema agria. Yogurt es un buen sustituto de la crema agria. Y es súper light. Y muy fresco también. Y le vamos a agregar un poquito de sal. Y le vamos a agregar dos huevos. Para que se pegue nuestra cazuela y quede más húmedo. Recuerde que eso va a ir al horno. Y le vamos a agregar también un chorrito de aceite de oliva. Y solamente lo vamos a condimentar con orégano. Orégano seco. Usted puede utilizar, si tiene sazón completo en casa, puede utilizar sazón completo también. Y lo vamos a mezclar. Esto es delicioso. Es súper saludable. Es fácil. Es rápido. Y es, como decimos siempre, una opción para llevar otro tipo de comida a nuestros menús de la semana. Esto es una comida un poco inspirada en la comida mediterránea. Que ocupa tanto yogurt, mucho garbanzo, cosas muy frescas. Y aquí, para que no se nos pegue, lo que vamos a hacer es agregar un chorrito de aceite. Si usted tiene mantequilla, pues puede ocupar mantequilla. Si tiene aceite en spray, lo puede ocupar también. La idea es que no se le pegue. Vamos a vertir toda esta mezcla en nuestra cazuela. Mire que fácil. Así de fácil y así de rápido. Va a estar este almuerzo. Y a mí me encanta acompañar todo con quesos. Es una fuente de grasa, una fuente de sabor. Y da mucho cuerpo también a las recetas como esta, que no tienen tanta grasa incorporada. No tiene nada de grasa incorporada en realidad. Entonces, vamos a agregar queso mozzarella, pero puede usar el queso que usted tenga en mano. Incluso el queso tipo salvadoreño lo puede rayar. Y le va a funcionar perfectamente. Solo que ese tiene una mayor cantidad de grasa. Y ya está. Lo vamos a meter en el horno por 30 minutos a 380 grados. Ya tenemos todo nuestro almuerzo listo. Cocinándose, vamos a un corte y volvemos con esta cazuela de pollo y zucchini. Quiero compartirles algo que a mí me satisface muchísimo y me llena de mucha alegría contarles. Sobre todo a las personas que nos ven en Estados Unidos. Es que nosotros todo el tiempo estamos trabajando para llevarles la comida nostálgica de su tierra hasta Estados Unidos. Y lo hacemos a través de una planta de alimentos nostálgicos que se llama Raffaello Foods. Esta opera desde el 2013 hasta la actualidad. Y bueno, cumplimos con todas las normas de calidad, con todos los reglamentos de la FDA. Aún las últimas normas y la modificación que se le hizo a la norma en el 2009. Quiero mostrarles algunas imágenes de los productos que nosotros hacemos para ustedes. Se hacen tamales, se hacen pupusas, se hace todo tipo de alimento nostálgico y también otras variedades para llevárselos hasta Estados Unidos. Si quieren más información de la planta pueden contactarnos a nuestras redes sociales o a través de la página web de Raffaello Foods. Aquí está apareciendo abajo el nombre, Raffaello Foods, con mucho cariño desde El Salvador para nuestros hermanos lejanos en Estados Unidos. Vamos a ver el corto. Raffaello Foods Raffaello Foods Raffaello Foods Raffaello Foods Y ya estamos por finalizar, cuenta la receta. El día de hoy estamos haciendo una cazuela de pollo con zucchini y lo vamos a servir con arroz con garbanzo. Miren, ya lo tenemos listo. Tan fácil como ponerlo en una cazuela de pollo con garbanzo. Unos cuantos minutos y lo vamos a decorar con un toquecito de perejil, solo para que le dé un poquito de color. Lo colocamos y ya tenemos listo. Y ya está 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 listo.